Hola familia, muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy bien. Aquí domingo, gracias a Dios. Y en este momento voy con mi amiga, que saben ustedes que ha pasado aquí unos días conmigo. Y este ya es el último domingo que vamos a compartir juntas. Entonces familia, les cuento que vamos a dar un paseo por la ciudad en el bus turístico. O sea que ahora, ahora mismo les grabaré. Para que ustedes conozcan un poco más de esta ciudad, porque yo sé que les he mostrado esta ciudad así por poquitos, por pedacitos. Pero ahora pues la ruta que haga este bus turístico, pues quiero grabar. O sea que bienvenidos familia. Ya nos vemos en un momentito. Bueno familia, miren, este es el bus turístico, miren. Bien, destapadito. Por aquí está mi amiguita, hola. Por aquí están esperando que suban más personas. Por aquí tengo yo mis cosas porque me dio calor. Y desde por aquí de lo alto miro así la ciudad. Miren. Este es el autobús. O sea, familia, que vamos a disfrutar de 50 minutos en este recorrido. Lógico que no grabaré los 50 minutos, pero sí un poquitín. ¿Vale familia? Aquí está. Venga por allí mi amiga. Hola. Hola. Vamos a ver qué le parece a mi amiga el recorrido en el bus. Porque ella ha estado encantada de esta ciudad, ¿verdad mami? Cierto. ¿Qué le ha gustado? Me ha encantado mucho. Bien, familia. Preciosa. Ella es mi amiga, mi amiga madre. Me conoce de toda una vida, desde que yo tenía un añito de nacida, ¿verdad mami? Sí, mami. Así es. Así es, familia. O sea, que me conocí hace 51 años. Sí, así es. 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 Mami, ¿qué le parece? 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 Bueno, gracias, ¿eh? Vamos a... a pocas sitios. Hace calor ahora, ¿eh? ¿Y qué lluvió? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate para luego? ¿Un chocolate para luego? ¿Un chocolate para luego? Este video va a quedar lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!